... Hoy trabajando junto a un amigo, me imagino, porque Gareca jugó con usted mucho tiempo, pero también me imagino que por la memoria sucia todavía está aquel jugador de fútbol que comenzó en Danubio, que pasó por varios equipos... Claro, los comienzos nunca se olvidan, y por supuesto que Danubio, digamos que fue el primer amor con su filosofía de juego, su manera de entender el fútbol, Danubio es el inicio en muchos jugadores, un buen inicio. Entonces, por supuesto que ha crecido, pero fue mi primer equipo en Uruguay, ya de ahí arranqué a Colombia. ¿Quién, Raúl Intancur, fue un poco el descubridor de Santín? Mirá, estuve con el Pardo Abadí, con Lito Silva, fueron los técnicos en ese momento, Luis Cubilla, Luis Cubilla... ¿Compañeros? No, Raúl no, bueno, compañeros... ¿Lorenzo Ferraz? No, Lorenzo ya estaba en Colombia. Cuando yo llego a Danubio, estaba Julio Noble, un central, después estaba Eliseo Rivero, Tito Rivero, lateral izquierdo, estaba Chifre Falero, Silveira, que me ha visitado, lo hemos visto acá ahora, Jorge Correa, otro salteño, Daniel Codoy, Nery Castillo, eran más o menos el grupo que estaba en ese momento. Otro fútbol, Sergio, totalmente, ¿no? Donde no había tantos contratistas, donde uno salía al vestuario y no había tantas cámaras, tantos periodistas. Y bueno, los tiempos en todo se ha modernizado, o sea, el fútbol también va con la tecnología, no se queda atrás. La televisión ayudó al fútbol y el fútbol ayudó a la televisión, o sea, la televisión se aprovecha del fútbol. Hoy es el uno necesita del otro, los jugadores necesitamos, hablábamos en estos días con el queso Silveira, con el mismo Ricardo, comentamos a veces, ¿no? Que fue una época en cuanto a esa información que llega hacia afuera, hoy se ve un entrenamiento de cualquier equipo en Argentina o en Uruguay, tenés la posibilidad de verlo en cualquier parte del mundo, en el Internet, tenés una información. Estás en otro lugar, yo ahora estaba en Colombia, que estoy radicado en Colombia, en Medellín, hace muchos años ya, pero todos los días tenía la información de Diarios Uruguayos, de la página de Vélez. Uno puede estar enterado en el día a día de lo inmediato en cuanto a la información. Y no puede renegar esas cosas y no queda asignado. Claro, claro, claro. El fútbol uruguayo ha tenido en algunos muchachos la posibilidad de empresarios muy exitosos, y bueno, que algunos estarán de acuerdo, otros no. Me parece que ha sido bueno para el jugador. Ha establecido en los equipos, antes eras jugador de un equipo de por vida, hoy en día no pasa eso. Entonces, los tiempos han cambiado y uno tiene que adaptarse a eso y tiene que aceptarlo. Sí, Juntos en el yotador. Y no, no, no. No, no, no. No, no, no. Todavía no lo he sentido. No, no. Sergio, ¿cuántos años en Colombia, digo, después de Danubio te vas a Colombia? 30, 30 años, ya llevo 30 años. ¿Jugando primero en el Nacional? Yo llegué a Cúcuta, llegué a Cúcuta, después estuve, pasé por Pereira dos meses, de ahí fui a Nacional, donde estuve 3 años y medio. ¿Dónde viene la convocatoria de la selección? Sí, ahí viene el Mundial del 86, eliminatorio Mundial, y después ya llego a la América, y después de América vengo a Peñarol, un lapso corto en Peñarol. ¿Era una cuenta pendiente esa, no? ¿De jugar en un grande? En un grande, sí, sí, sí. Yo vengo de, después de América vengo y llego aquí a Vélez, con Ricardo, con Falcioni, que eran compañeros míos en América. Y voy un fin de semana a Montevideo, a visitar a mi familia que estaba ahí, y me hablan de Peñarol, y me gustaba, me gustaba, claro, lo que tú dices, es algo pendiente. Cuando volvés a tu país, tener la experiencia de un equipo grande, Peñarol Nacional, es muy bueno. Claro, claro, entonces estuve unos meses en Peñarol, y luego volví a Colombia al Caldas. Y ahí ya me retiré, sí, sí, sí. O sea que se retira ahí por el 90 más o menos. 93 más o menos, sí, 93. 93. 94. Colombia es un gran país. He estado viviendo en Argentina. Quizás por nuestro trabajo tenemos que adaptarnos, pero teniendo las comodidades necesarias, hoy en día uno no puede, por supuesto, por supuesto que estar en este momento, estar en Uruguay, ¿no? ¿Encontrarte con amigos? Estoy, claro, encontrarme con amigos. Bueno, por ahí, lo que hay aquí a uno le parece muy bueno, muy bonito. El país está lindo, pero también, mirá, fíjate que he vivido más tiempo en Colombia que en Uruguay. También tengo una vida hecha en Colombia, ahora en Argentina, este es mi tercer año, también una experiencia muy buena, tiene la posibilidad uno de compartir con gente. De ser amigos. De ir creciendo, ¿no? También, porque uno va... Claro, claro, claro. Entonces, seguramente donde uno está cómodo, donde uno está bien, es donde quiere estar. Y tenemos que adaptarnos a... No poner, tengo que vivir en este lugar. No, por supuesto que la familia, todo ese tema, pero después se va reduciendo, o sea, tu familia se reduce a lo que son tus hijos, tus señoras, tus hijos. ¡Suscríbete al canal!